la iguana punto tv aquí están república bolivariana venezuela poder electoral consejo nacional electoral organizaciones con fines políticos que participan en la elección presidencial del veintiocho de julio vamos a mencionarlo para que no exista ningún tipo de duda acción democrática que creo que fue la primera que se inscribió en el orden avanzada progresista comité de organización política electoral independiente COPEI esperanza por el cambio el cambio movimiento somos venezuela msb movimiento partido comunista de venezuela esperanza por el cambio el cambio partido comunista venezuela pcb patria para todo ppt partido socialista unidos de venezuela psu primero venezuela pb solución por venezuela spb tendencia unificada para alcanzar para alcanzar para alcanzar tupamaro movimiento de acción revolucionaria organizada tupamaro movimiento político alianza para el cambio apc cambiemos movimiento ciudadano cmc movimiento electoral del pueblo mec movimiento ecológico de venezuela moven organización renovadora auténtica ahora por la democracia social podemos organización revolucionaria auténtica por la democracia social podemos unidad popular venezuela 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 venez Movimiento Republicano, MR, Unión Nacional Electoral, UNE, Un Nuevo Tiempo, Contigo, Un Nuevo Tiempo, UNTC, Derecha Democrática Popular, DDP, Partido Verde de Venezuela, PBB, Unión Nuevo Tiempo, ¿no? Un Nuevo Tiempo lo decía, sí, Partido Futuro Venezuela, PPB, Enamórate Venezuela, EVE, Alianza Política, Asamblea Revolucionaria y Esperanza, AREPA, Confederación Nacional Democrática, CONDE, Unidad Visión Venezuela, UVB, Movimiento Centrados en la Gente, Centrado, Mesa de la Unidad Democrática, MUC, Mesa de la Unidad Democrática, MUC, señores periodistas y medios de comunicación, Mesa de la Unidad Democrática, MUC, Movimiento Progresista de Venezuela, MPB, 37 partidos, aquí está, para el mundo, para la Unión Europea, que anda por ahí, 37 partidos, todos inscritos, todos inscritos, ante, el Consejo Nacional Electoral, y por supuesto, todos los candidatos, que cumplieron con lo establecido, en la normativa legal venezolana, en, primero, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y segundo, las leyes del poder electoral. La iguana.tv, la verdad, hecha tendencia.